Este uso de conocimiento en fecha 25 de marzo a nuestra institución es un caso que en primer momento fue abordado por la Defensoría Municipal de Niños Adolescentes de la provincia de Sechura y fueron los que trasladaron a la menor desde su centro educativo hasta las instalaciones de la Fiscalía Mixta de Sechura para posteriormente ponernos de conocimiento de los hechos y brindar el apoyo tanto de todas las áreas que nosotros tenemos acá en la institución. La menor de iniciales MJTP de 9 años de edad, habría sido en este caso según el certificado médico legal arrojó que la menor había sido adherida tanto físicamente. Este reconocimiento médico fue realizado también en la fecha 25, que fue el certificado médico 399 del Departamento de Medicina Legal, con lo cual se procedió a realizar la atención facultativa, en este caso de 5 días, una incapacidad médico legal de 16, con la cual se configura también el delito de lesiones cometido, en este caso a la menor y cometido por la madre de lo mismo. El certificado médico en el reconocimiento establece que la menor tenía quemaduras de segundo grado con frictenas rotas y bases eritmotosas que abarcan el tercio menor de la cara posterior de la primera falange del tercio del dedo y los demás dedos de la mano izquierda. Entonces, en conclusión, en el tema del certificado médico arrojó que la menor había sido afectada con quemaduras de segundo grado en los 5 dedos de la mano. Por lo que, al momento de hacer la denuncia correspondiente, en este caso acompañamos a la menor Fiscalía Mixta de Sechura y posteriormente solicitamos los oficios correspondientes para que sea atendida inmediatamente por el Departamento de Medicina Legal y al mismo tiempo ser atendidas, en este caso para su atención y curación en el Centro de Salud de Sechura. Nosotros, cuando hemos realizado las elecciones, no existe una denuncia anterior de la madre, pero al momento de que se narran los hechos, por lo cual es la menor manifiesta que no había sido la primera vez en este caso, que es la primera vez que la quema, pero que sí la agrede físicamente con castigos como con palo, con correa, son actos que denieran a la persona, en este caso en la menor de edad. La madre mostraba arrepentimiento en la Fiscalía porque también estuvo presente, pero solicitaba en todo momento que la menor no se le quitase de su poder, pero nosotros hemos solicitado en ese momento la suspensión de la tutela de la menor para que sea entregada a un familiar, en este caso de la red familiar, que podría tener, o en su defecto, pues ser derivado a un albergue, tanto para protegerla, tanto de su utilidad física como psicológica, porque es una menor que no solo presentaba tomaduras en la mano, sino también presentaba equimosis, es decir, también hematomas en la espalda, que, donde se refiere, habría sido realizado porque le había propinado unos golpes con la escoba de un trapeador. Pero, si es que, en este caso, la feria psicológica se arroja de repente un daño grave emocional de la menor, entonces estaríamos buscando que la mamá se le suspenda la patria en la tutela, ¿no?, y sea de repente el padre quien pueda ejercerla. Pero, esto, aquí hay una cosa, la menor también solicitó el no querer regresar a la casa porque le daba miedo, ¿no? Entonces, esa petición de eso, y tomar en conocimiento los hechos que habían sucedido, es que se solicita el retiro de la menor del domicilio. Entonces, sacar el domicilio para hacerlo entregada a un familiar. ¿Por qué? Porque la menor decía, yo no quiero regresar a mi casa, ¿no? Entonces, nosotros, como institución, tanto el área legal, le prestó ayuda inmediata, el área social, que lo apoyó con las gestiones sociales dentro del tema del centro de salud y el psicológico, que también estuvo en institución para el tema, en este caso, de una contención emocional, porque la menor se encontraba afectada, ¿no?, afectada, y, pues, la madre, en un primer momento, cuando se le consulta directamente por el porqué había cometido, entonces, fríamente responde porque ella se había cansado de tanto maquillaje, ¿no? Entonces, no sé cómo una persona, una madre, siendo madre, que ha tenido nueve meses, en este caso, a su hija dentro de su vientre, la trate así, de esta forma, ¿no? Entonces, es un acto por el cual nosotros hemos tomado muy en cuenta este caso y lo vamos a seguir de cerca para buscar la sanción a la madre y buscar las medidas de protección en el juzgado ya de mixto ese hecho.